Música Se formuló acusación contra Rosa Elena Bonilla de Lobo quien junto a otros ex funcionarios públicos habrían cometido los delitos de malversación de caudones públicos lavado de activos y asociación ilícita por haberse apoderado de más de 16 millones de lempiras y haber creado una red de blanqueo de capitales para ocultar el dinero proveniente del Estado Música Música Música